Quería contarles cómo llegué a este instrumento maravilloso que es la quena. El ínter en algún momento necesitó un cambio de integrante y me propusieron a mí irme a Roma a integrarme al grupo. La sola cosa es que yo no tocaba este instrumento, no tocaba quena, pero me pasaron una y tenía 15 días para aprender. Y ahí quizás viene la primera anécdota simpática, es que yo tratando de sacarle sonido y practicando todo el día para ir avanzando, estaba conmigo mi hija chiquita y mi mamá. Entonces Natalia le dice a mi mamá, oye, como que no sabe, ¿ah? Sí, por eso es que está estudiando, es que no aprende. La segunda anécdota bien curiosa me sucedió ya estando en el Inti en Roma, que en los tiempos de la Brigada Roja los policías andaban armados en las calles y prácticamente con la bala pasada te hacían parar. Y yo iba al ensayo con el Inti y llevaba mi esquena en una caja negra al ladito. Entonces me paran con la metrallera en mano y me preguntan, ¿qué llevo ahí? Yo le dije un instrumento musical. ¿Y por qué? Porque yo soy músico, trabajo con Inti y Mani. ¿Inti y Mani? Sí. A ver, saca el instrumento. Yo abro la caja, saco la quena y me dice el policía, todo el rato apuntándome, dice, a ver, suonas del aparecido, o sea, toca el aparecido. Y yo le hago, avanti, me dice. Y así, un gesto maravilloso que hasta el día de hoy me acuerdo. La quena del aparecido es una quena bastante fácil. Creo que para los que tocan quena no tiene misterio. Pero si los que no tocan quena y quieren aprender, vamos a hacer todo lo posible para que lleguemos a tener muchos quenistas y le saquen sonido a este palo con hoyo, como le dijeron alguna vez. Yo le voy a dejar el resto de la melodía y con unos 100 me gusta, seguimos para adelante. ¡Córrele, córrele! Eso es. Un abrazo a todos y nos vemos. ¡Hijo de la rebeldía, lo sigue en frente más bien!